Hola, soy Eita Pujadas y vamos a estar como siempre conociendo, enseñando y mejorando el mercado de Real Estate en Miami. Hoy vamos a hablar sobre la ley Dockfrank. Bueno, les cuento. Dockfrank es la reforma de Wall Street de mayor alcance en la historia, que fue aprobada en el año 2010 como una respuesta del gobierno de Estados Unidos a la crisis del 2008. Así que es realmente la que ha guiado el mercado hipotecario en los últimos años, teniendo un fuerte impacto en el mundo financiero desde su implementación. La ley Dockfrank fue creada con el objetivo de prevenir una nueva crisis financiera. Esta ley se enfoca en la regulación y supervisión de las instituciones bancarias, así como también en la protección de los consumidores y la transparencia en los mercados hipotecarios. Una de las principales medidas que se implementó con esta ley fue la creación de la Agencia de Protección Financiera del Consumidor, la cual se encarga de supervisar y regular las prácticas de los proveedores de servicios financieros y proteger los derechos de quienes solicitan un préstamo. Dockfrank estableció además una serie de requisitos y restricciones para los prestamistas, como la obligación de mantener una mayor cantidad de capital y la limitación de ciertas prácticas comerciales riesgosas. Estas medidas tienen como objetivo evitar que los bancos tomen riesgos excesivos que puedan poner en peligro la estabilidad financiera del país. Otro de los objetivos de Dockfrank es mejorar la transparencia en los mercados financieros. La ley exige que las instituciones proporcionen información más detallada sobre sus operaciones y transacciones, lo que permite a los reguladores y al público en general tener una mayor comprensión de cómo funcionan los mercados bancarios. Algunos ejemplos prácticos de la aplicación de la Dockfrank es que ahora, si un ente financiero quiere invertir en la bolsa, tiene que asegurarse de que no esté poniendo en riesgo los fondos de sus clientes. Debe hacer evaluaciones y tomar medidas para evitar que el banco pierda dinero. Uno de los aspectos más importantes es que la ley exige que los bancos sean transparentes con sus clientes y que expliquen claramente los productos financieros que ofrecen. Esto significa que ya no pueden esconder cláusulas o engañar a la gente para que adquiera préstamos que realmente no necesitan. Ahora, uno de los logros más importantes de la Dockfrank es la regulación de los préstamos hipotecarios. Antes de esta ley, los bancos podían dar financiamientos a personas que no tenían las probabilidades de pagarlo. Ahora, las medidas de evaluación de las capacidades financieras y crediticias de cada cliente son sumamente estrictas. Esto significa que ningún crédito es aprobado sin que el banco esté 100% seguro de que puede ser pagado. Lo cierto es que desde suplementación, Dockfrank ha tenido un impacto significativo en el mundo financiero y, aunque ha sido criticada por algunos por generar mayor burocracia y costos operativos para los prestamistas, ha logrado su objetivo principal de prevenir otra crisis financiera en Estados Unidos. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo episodio.